... Bien, y vamos a presentar a los periodistas de Perfil Córdoba, Diego Caniglia, María Esther Romero y José Bussaniche. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, programa intenso y con cuatro entrevistas. Vamos a arrancar por la primera. Y tuvimos otro Super Domingo, ¿no? Otro Super Domingo. Bueno, va a haber protagonistas de este Super Domingo que hemos dejado atrás ayer, algunos ganadores, que van a contar las principales impresiones que han tenido, sobre todo en Jesús María. Pero vamos a arrancar. El primero de los invitados es el actual secretario de Gobierno de la Administración Municipal, Miguel Siciliano. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio. Gracias a vos y a todo el equipo por la invitación. Bueno, antes que empiecen a preguntarte los periodistas de Perfil, ¿cómo ves las elecciones hasta el momento donde en estas elecciones en el interior provincial se han visto más victorias de la oposición que el que denominamos todos el oficialismo? La verdad es que yo no sé si eso es así, porque este fue un muy buen domingo para hacemos Unidos por Córdoba, pero creo que no hay correlación directa con los resultados locales respecto a la elección en la provincia. Por ponerte un ejemplo, si vos mirás, por ejemplo, el resultado electoral que hubo en la calera, por decirlo así, dos listas cercanas o similares al voto hacemos Unidos por Córdoba, entre las dos sacaron el 60 y pico por ciento de los votos, sin embargo, muy bien divididas, el otro candidato fue el que ganó. Ahora, si vos vas a hacer una lectura directa de eso, tenés que pensar que en la elección provincial ese 60 y pico por ciento votaría por Sallora, pero yo no hago esa lectura. La verdad es que veo a Martín Sallora muy consolidado como el sucesor de Juan Esquiaretti, y veo que este proyecto, o sea, la gente lo ha tomado bien, la gente valoró mucho la gestión que tuvo Martín Sallora, tanto como intendente de San Francisco, como vicegobernador, como intendente de Córdoba. Veo ese proceso muy consolidado, muy bien. Miguel, ¿dónde van a poner foco en estos últimos 15 días que quedan en estas últimas dos semanas para las elecciones del 25? ¿Dónde van a apuntar con más fuerza? Mira, yo soy un convencido de que cuando vos gobernás o has gobernado, eso es el eje principal de lo que tenés para ofrecerle al electorado. Porque nosotros tenemos un candidato de gobernador, como es Yarjora, que fue intendente de San Francisco, que fue vicegobernador de Córdoba, que fue diputado nacional y que es intendente en uso de licencia de la ciudad. Cuando vos tenés para mostrarle a la gente lo que hiciste, lo que estás haciendo, no hay relato. Si cuando gobernaste un lugar lo gobernaste bien, tenés que decirle a la gente, che, yo soy esto que vos ves. Ahora, si cuando vos gobernaste un lugar gobernaste mal, pero después le vas a decirle a la gente, yo sé que no goberne bien, pero ahora si me elegís te prometo que voy a gobernar bien. Hay una frase que de la Soto usaba mucho, que decía, no puede ser mejor que cuando gobernó no fue bueno. Bueno, yo creo que el eje es este, Yarjora. Ahora, cuando llega a San Francisco, San Francisco estaba fundida, debía tres presupuestos. Cuando deja de ser intendente de San Francisco, San Francisco era un polo industrial, un polo educativo y un polo cultural de la región. Con el que ahora este fue el vicegobernador que diseñó la circunvalación de Córdoba, el gas natural, las rutas, las escuelas proa en la provincia. Como diputado nacional, fue el diputado nacional que dio la gran discusión por los fondos nacionales, por el transporte, por el subsidio a Córdoba. Y como intendente de Córdoba, no se lo voy a contar a ustedes, digo, cuando Martín asume en el 2019, esta ciudad estaba devastada. Y hoy, pese a que todavía faltan cosas, Córdoba es otra ciudad. Entonces, creo que el foco es este. Yarjora no es lo que te cuenta que va a hacer si lo elegís. Yarjora es lo que te muestra que ya hizo. ¿Esto es un malo para Luis Juez? Esto no es un malo para nadie. A mí no me gusta... Yo veo mucho político en la grieta. Veo mucho político agrediendo, pegando palos. Esto no es un malo para nadie. Nosotros hablamos de lo que somos. Y yo siento que nosotros tenemos para mostrar lo que hemos hecho. Aún con los cambios que hay que hacer, porque yo sigo convencido que Yarjora va a ser el gobernador que va a continuar lo que Esquieta viene haciendo, lo que empezó José Manuel de la Sota, pero que hay que hacer cambios. Porque que yo no reconociera que la provincia tiene cosas para modificar, para mejorar, para cambiar, sería un necio. Pero ahí es cuando vos tenés que decir, che, con los cambios que hay que hacer, ¿quién es el que está más preparado, el que tiene más equipo, el que tiene más experiencia para hacerlos? Y ahí creo que es donde Martín corre con venta. Y el desafío, Miguel, de pronto es, siguiendo la línea del consultado a Diego, proponer un candidato que no es ni de la Sota, ni Schiaretti, con la presencia y con el reconocimiento y conocimiento que tienen esos... Sí, claro. Es un gran desafío para Hacemos Unidos por Córdoba. Pero, bueno, yo creo que Martín es la renovación con la experiencia. Porque además, nuestros equipos siguen siendo el equipo que viene gobernando. Pero aquí es cuando yo digo, viste, che, si alguien... A ver, hablemos de la ciudad. Yo escucho ya candidatos que proponen y dicen, che, pero cuando gobernaron, nosotros subimos esta ciudad. Esto no es una crítica, un dato duro. Pero, cuando nosotros subimos en la ciudad, Córdoba tenía 100.000 personas sin agua potable. 100.000 personas sin agua potable. Encendimos 92.000 lámparas. Córdoba tiene más o menos 160.000 lámparas. Encendimos 92.000, de las cuales 40.000 son lámparas LED. Pusimos en valor más de 1.000 espacios públicos. Recuperamos el río, compramos 210 colectivos, hicimos 65 aliviadores cloacales, hicimos desagües, hicimos los anillos de circunvalación junto a la provincia. Che, ¿qué hicieron los otros cuando gobernaron que ahora dicen que van a hacer bien? ¿Y esa obra fue posible por el apoyo de la provincia? ¿Fue posible porque, no sé, hubo otro tipo de gestión de los recursos propios o fue posible porque hubo un endeudamiento? Te agradezco esa pregunta, ¿por qué es clave? Mirá, nosotros hubo época donde este municipio gastaba el 80 y pico por ciento, ustedes son todos periodistas que saben de número y lo conocen, hubo momentos pico donde el municipio gastaba cerca del 84 por ciento de sus ingresos totales en personal. Es decir, salarios. Salarios. La administración yardora llevó ese costo al 40 por ciento de sus ingresos totales. Hablar de un 40 por ciento de ahorro pagando muy buenos salarios, porque Córdoba paga muy buenos salarios. Ahora ahí ya estás hablando de miles y miles y miles de millones de pesos. La subasta electrónica, la eficiencia del gasto público, poder reperfilar la deuda que teníamos cuando asumimos. Eso nos permitió llevar adelante el plan de obra pública más grande de la historia de la ciudad luego de Martín. Pero también acá hay algo que yo quiero plantear con claridad. Tener un gobernador como Schiaretti y un intendente como Yaryora, que trabajaron en equipo, es clave. Por eso yo hablo mucho de esto. Yo siento que si Martín es electo, como creo que así será, el 25 de junio como gobernador, la ciudadanía cordobesa tiene otro desafío que es el 23 de julio votar intendente. Y yo fui concejal cuando el intendente y el gobernador eran de diferentes partidos. Y vi cómo el gobernador pedía autorización para hacer una plaza en la ciudad. Y por Dios, que vi cómo el municipio se lo negaba. Por la pelea entre el intendente y el gobernador. Por eso creo que Daniel Paserini sería, si Martín es el gobernador de Córdoba, el intendente que necesitamos. ¿Para qué? Para que así como hoy Schiaretti y Yaryora forman un gran equipo que le permita a la ciudad de Córdoba avanzar, si Martín es electo gobernador, que Daniel pueda darle continuidad a lo que venimos haciendo en la ciudad. Ahora, Miguel, en ese tándem Schiaretti y Yaryora, ¿cómo te cae a vos, no voy a decir cómo le cae a Yaryora porque no está acá, pero cómo te cae a vos la negociación que Schiaretti mantiene con Rodríguez Larreta, que apoya abiertamente a Luis Juez? Entonces, mira, a mí me cae fantásticamente bien. Y te explico por qué. Pero no hay un ruido ahí en... Vos me preguntaste a mí, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque Schiaretti no quiere sumarse juntos por el cambio. Aquí hay un error de arranque. Schiaretti propone que todos aquellos que tengan ideas similares para poder sacar a la Argentina adelante deben estar juntos. y plantea un frente de frentes, no sólo con dirigentes de Juntos por el Cambio, con otros dirigentes que vienen del peronismo no kirchnerista. Y dice, señores, estemos juntos, hagamos un gran paso para unirnos para que la Argentina salga adelante. Pero esto que Schiaretti propone en la nación, ya lo hicimos en Córdoba. Martín Yarjón es candidato a gobernador de Córdoba, siendo un hombre de justicialismo, y Miriam Prunotto es candidata a vicegobernadora de Córdoba, siendo una mujer de la Unión Cívica Radical. Y yo les pregunto, si tenemos ideas similares, si somos gente de bien y decente, si pensamos de la gestión pública similar y si nos unen más cosas de las que nos separan, ¿a quién le importa que un radical y un peronista estén unidos? Ahora, ¿todo el mundo entiende eso, Miguel? Porque digo, Urtubey, que inicialmente era quien iba a competir en las Pazos contra Schiaretti y se no fue. A mí me encanta tener o formar parte de un espacio político que prioriza los proyectos, las ideas, la Argentina, Córdoba, por sobre la camiseta de los partidos. Creo que esto atrasa. Che, Perón, junto a Baldín, ya planteaban hace muchos años a aquellos radicales y a aquellos peronistas de esto. El peronismo viene del irigoyanismo. Entonces, lo que yo me pregunto es, cuando vos arreglás una plaza, cuando hacés un hospital nuevo, hoy inauguramos un hospital hace pocas horas, el tercer hospital de los cuatro nuevos que vamos a hacer en esta ciudad, mire, esto es un dato objetivo, ¿no? Cuando sumimos con Yallora teníamos tres hospitales en la ciudad de Córdoba. Cuando dejemos la gestión vamos a tener siete, más del doble. ¿Qué vecino? Dice, no, no me inauguré un hospital si el que me lo inaugura es un justicialista o es un radical. Los vecinos quieren que la política se junte, que deje de pelearse. Vos sos candidato a legislador. Sí. Y te quiero consultar, bueno, qué legislatura aquí en Unicameral ves para adelante después de lo que fue la elección pasada de Schiaretti, que les dejó 51 legisladores, una mayoría automática. Es difícil que eso se repita. O sea, ¿qué tipo de legislatura ves y qué bloque ves de Hacemos Unidos? Veo una legislatura como la que me gustan a mí, de mucho diálogo, de mucho consenso. No con estos números para el oficialismo. No, no, digo, yo veo una legislatura como me gusta trabajar. Creo profundamente en el diálogo político permanente, cuando no hay mezquindad. Y yo creo que generacionalmente muchos dirigentes tenemos la posibilidad de dar un salto de calidad. Tenemos la obligación, porque la Argentina está pasando un mal momento. Y tenemos la responsabilidad política de ponernos los dirigentes a la altura de las circunstancias, dejarnos de embromar con peleas que solamente benefician a la política, con egoísmos mezquinos, con insultos, agravios. Yo creo que la política tiene que ponerse a la altura de las circunstancias, porque como decía Perón, con los dirigentes a la cabeza de la gente, o con la gente con la cabeza de los dirigentes, la Argentina tiene que seguir adelante. ¿Vas a cumplir el cargo completo o te ves pegando un salto mejor para el Ejecutivo? No, paso a paso dijo Mostazanar. Bueno, eso por ahí también es una cosa que a veces la gente mira con ciertos ojos críticos. Hay un filósofo contemporáneo que mencioné recién, que es Mostazanar lo que dice paso a paso. Yo creo en los proyectos políticos y creo que, bueno, primero hay que consolidar la posible, espero que así sea, elección del 25, donde creo que Martín va a ser elegido gobernador de Córdoba, Martín Yarjora, y después ver cómo hacemos, cada uno de donde nos toque, para que Córdoba siga caminando y siga avanzando. Miguel Siciliano, muchas gracias. No, a usted es un placer estar aquí. Bueno, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano, en diálogo aquí con el diario del lunes. Vamos a la pausa, seguimos en un ratito con más diálogos vinculados a la política y las elecciones que se vienen. Ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!